Todos juegan, grandes, chicos, chicas, chicos, cerca, lejos, sentados, buen movimiento, malditos nerds, 20, 20, todos juegan. Y estamos acá, de regreso, listos para responder y recordarán ustedes, porque nosotros no nos olvidamos de nuestra audiencia, que nos había quedado colgada una pregunta del programa anterior, del viernes pasado, y habíamos dicho que hoy íbamos a arrancar con esa. Así que vamos a hacer, porque es una linda pregunta, Max Vicio preguntaba en su momento, buenas, fue ese momento en que los llamaron y les dijeron, loco, nos interesa que trabajes para nosotros, el que no quiere no contesta, tranquilo, o sea, como también tiene chance, pero me gustó como lo digo, loco, queremos que trabajes para nosotros. ¿Quiere saber ese momento? Me gusta porque es un poco de historia de orígenes. No sé si quieren como que vayamos en orden de aparición, arranco yo, les voy contando, hacemos como Tuki con Guillo, con Joaco y con Tommy. Yo esto, bueno, claro, lo he contado en alguna oportunidad, fue un lindo momento para mí, fue un lindo momento, yo estaba ya hace año y medio, dos años, streameando por Twitch, arrancando en lo que era Justin TV, que era justamente la plataforma antes de Twitch, hacíamos un programa que sigue existiendo, que es JPEO, de Jugando para el Horto, yo en este momento no lo estoy haciendo, más que nada porque, bueno, a mí pasaba una Sol León, me estoy acomodando de nuevo, pero con mi amigo Juan Ardonés, hacíamos esos streamings en Twitch y un día nos mandamos a hacer como muchos especiales, dejábamos de jugar y hacíamos especiales, especiales de juegos indies, hablar de arcades, retos, para hacer como una investigación, hacer como contenido periodístico, podríamos decir, y una vuelta me contactaron por Twitter de malditos, me senté a juntar, me junté con Max, yo no sé, estábamos en el Club de la Milanesa, nos dimos una panzada y hablamos un montón de jueguitos, y decimos, mirá, hicimos unas pruebas del programa, pero ahora a partir de febrero del 2013 va a empezar a salir dos veces por semana, a la noche, esto que lo otro, queremos que te sumes, y al otro día llegué al laburo, mis jefes estaban en una agencia de publicidad, mis jefes estaban de vacaciones, así que fui a la mina que había quedado responsable, con la que me llevaba muy mal, y le abrí la puerta y le dije, Romy, renuncio, no vengo a Disney, le cerré la puerta, me fui, llamé a mi jefe y le digo, les conté lo que pasó de verdad, y le dije, che, mirá, tengo que arrancar el lunes, así que no puedo quedarme 15 días, no, andá, aprovechar la oportunidad, listo, y ahí empezó, ahí empezó. Primero tuve una prueba, que fue revisar el Alien Coronial Marines, que es tal vez uno de los peores juegos que nos dio la última generación, y creo que medio como que me contrataron por lástima, como que me dijeron, uy, no, para, lo hice en serio el tío, así que, no estaba ni, no estaba en venta acá en Argentina, no había salido todavía, y yo me empecé a mirar en páginas web, y había un flaco en Quilmes que tenía 20, que andá a saber de dónde lo sacó, no lo estaban vendiendo los retailers, y faltaba una semana para que salieran, le dije a mi hermano, che, está cerca de Quilmes, ¿puedo pasar a buscar esto? Sí, me trajo una copia original, todo de PlayStation 3, y ahí, mal, sí, no, destino, ahí fue el destino, y el resto es historia, chiquis, acá me tienen, hasta que se suma al equipo en 2018, el señor Guillermo López. Sí, ya, a ver, es bastante sencillo, yo vengo haciendo contenido de gaming desde 2009, más o menos, teníamos una web independiente llamada Aspe, hacíamos podcast, hacíamos una bocha de cosas, después ya en 2016 empecé a hacer videos en Suprapixel, y yo venía trabajando en radio, estuve en Vortex, Rock and Pop, y en 2017 dije, bueno, quizás tengo que ir para otros rumbos, tengo que dedicarme a full al contenido de videojuegos, lo hice, y transmitiendo en Twitch y haciendo videos, vieron acá en Malditos lo que hacía, les gustó, Maxi me mandó un DM, nos juntamos a tomar un café, y al otro día arranqué, más o menos. Fue súper sencillo, a vos, Ripi, te conocía, meses antes habíamos charlado de, che, yo mismo me acerqué, acá lo voy a contar, y dije, che, qué onda, están buscando gente, estaría bueno poder hacer algo en conjunto, yo estoy para que me tengan en cuenta, y la verdad que así después surgió la invitación y la posibilidad en esa misma charla. Era el lanzamiento de Glout, ¿no? Era el lanzamiento de Glout, sí, exactamente. Me acuerdo. Lindo lugar ese. Sí, sí, lindo evento también. También, es verdad. Un control. Me acuerdo que Maxi me dijo, vamos a ir a la E3, vamos a ir a la E3, yo dije, bueno Maxi, tranquilo, recién arranco, ya en un toque, estábamos en febrero y en junio, ya vamos, estábamos, bueno, terminó pasando eso, en 2018, meses después estaba viajando a E3, así que un montón de cosas se han dado, un montón de cosas se van a dar, y un montón de cosas van a ser todavía más grosas y más ambiciosas de las que estamos haciendo, que incluso, ya ahora no es que, la cuarentena nos cambió muchos planes, pero incluso ahora me parece que a pesar de ella hemos pegado también un lindo upgrade, una linda mejora, y estamos llegando a cada vez más gente, estamos súper contentos, así que la verdad que me parece que todo ha salido mejor incluso de lo que pensábamos en este año, y estando acá en nuestras casas, con todas sus complicaciones, pero que son más cotidianas y hogareñas, un gato, una gata que vomita una placa de video, y algunas cosas así, que son ya anecdóticas a esta altura, pero todo ha salido bien, así que también, como dice Rippy, el resto es historia, ya va, bueno, más desde febrero de 2018, así que estoy muy contento, súper agradecido, qué sé yo, tampoco voy a hablar como si fuera mi último día, pero, porque un amigo es tu, pero sobre todo está bien, yo ya lo dije mil veces, y más allá del bromance obvio y característico, la verdad que toda la confianza, chance y lugar que me ha dado Rippy, desde el comienzo, voy a estar agradecido toda la vida, así que nada, mis gracias compañero, y mis gracias obviamente a quienes me han dado la oportunidad, por supuesto, ¿no? A vos, papá, a vos, igual, eso fue como que nosotros lo habíamos charlado, después se dio, estuvo bárbaro, pero este año pasó algo más raro, que fue que yo me fui de vacaciones, volví, entro a lo que era nuestro estudio, y a todo el flaco, al torrullo, haciéndose un café, mirándole leche de almendra a un café, digo, pero, ¿qué haces acá? Directamente, a mí siempre me gusta que Juaco cuente esto, porque yo no la conocí la historia, lo delicia de Juaco, un día llegué y Juaco ya estaba entre nosotros. Sí, es, a ver, bueno, hago un repasito igual que Guillo, porque en realidad sí, mi bienvenida la tuve con Guillo, esa semana fue medio, también, o sea, la realidad es que acá, el bautismo en Malditos Nerds, es lisa y llanamente a los bifes, es primer día, tú te grabás unas noticias, segundo día, pum, estás en un podcast, y esa semana resulta que Rippy no estaba, y había que grabar todo el programa de radio en el estudio, qué lindo estudio, qué lindo momento, los extraño mucho, chicos, quiero que lo haces mal. Va, Anoxi, no sé si puedo decir que lo extraño, porque todavía no lo vi en persona, pero, tengo muchas ganas de conocerte, vamos a decirlo así. Qué loco eso, igual, ahora que me lo pongo a ver mal. Es loquísimo, porque nos conocemos un montón, y nos llevamos re bien, pero sin embargo, nunca nos vimos, entonces es como, ya, ya va a pasar. Bueno, yo vengo haciendo también contenido de videojuegos, notas, reviews, desde el 2014, un juaco en 2014 que estaba estudiando para ser desarrollador de videojuegos, y hacía esto como una especie de complemento, de me encantan los videojuegos, los hago, y además me gusta escribir sobre ellos, con un grupo, con una web, que hoy a pulmón también, como se puede, intento seguir manteniendo, por obvias razones, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de disponibilidades, y 2014 tuve la suerte, y de ahí todos los años, de básicamente hacer que mis vacaciones anuales, obviamente con todas las salvedades, y toda la suerte que eso implica, sea ir al E3, y cubrir la E3, y estar ahí, e ir haciendo cada vez más, no solo contactos, sino generando situaciones, justamente de este tipo de coberturas internacionales, y escribiendo sobre eso, y por supuesto que mil veces, me he cruzado con Maxi, con Guillo, con Rippy, era una cuestión más casual, quizá no nos conocíamos, la E3 es un momento, en donde uno está a mil, entonces a veces, vos podés llegar a cruzarte, a tu mejor amigo de toda la vida, y vos decís, ah, ¿qué haces? Chau, 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 y te fuiste, te sacaste las fotos y hiciste un video, que loco, que loco, bueno, chau, tenemos que seguir laburando, y quizá llegás al país, y decís, che, yo lo vi a Rippy, y bueno, vi a un tipo de barba, pero también, ¿sabés cuántos tipos, cuántos vikingos de arba hay, caminando por la E3, te olvidaste? O sea, y bueno, terminó pasando eso, y en enero de, en realidad, en 2019, ya me habían contactado, y me habían dicho, que estaba como en el aire, la posibilidad de sumarse, para algunas cositas, y en enero de 2020, mi querido amigo Mako, que le mando un besito, que siempre está del otro lado, viéndonos, y que nos ayuda con un montonazo de cosas, como por ejemplo, maldito anime, porque me encanta tirar el chivo, para que vayan a escuchar maldito anime, ¿tienen que hacer? No es un chivo, claro, es un auto chivo, ¿no? Ok, bien, dale, dale, ese es nuestro laburo, claro, obvio, bueno, y nada, me llamó, después de meses, y me dijo, che, mirá que, si pensabas que esto no iba a pasar, va a pasar, y yo estaba de vacaciones, en mi pueblo, en el sur, en Santa Cruz, me dijo, bueno, pasamos unas reviews, vos escribís hace rato, ya más o menos sabemos, estuvimos leyendo, ¿cuándo llegas? tal fecha, bueno, ese día veníte a la casa, y yo, ok, y como les digo, fue bautismo de fuego, el día que entré a la casa, fue news, podcast, programa, pa, 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 y desde ese momento, que no estoy, no estoy parando, así que, y también, súper agradecido por los lugares, y por la cantidad de cosas que aprendí, no solo por esta situación que estamos viviendo, y por el contexto que nos obliga a veces a autoproducirnos, a pensar las cosas, a no tener a alguien enfrente, y fraternizar, y coordinar un programa, o una situación de la misma manera, pero lo que aprendí este año no tiene nombre, y bueno, mucho de eso es gracias a ustedes chicos, así que los quiero muchísimo. Por favor, qué momento lindo que se volvió este, y también este año, ya sobre la cuarentena, si no me fallo la memoria, Noxy se sumó con nosotros, sí, porque fue con el lanzamiento de Marijomio, entonces ya estábamos en la cuarentena, contaros un poco, por favor, Noxy. Mi historia con Malditos Nerds es rara, porque también viene desde hace 1500 años, Maxi, a mi viejo y mi viejo Maxi, se conocen desde que yo soy muy chiquito, real, yo me acuerdo de ser, claramente tenía como 12 años por ahí, pero realmente pibe, y de verlo mucho a Maxi, de conocerlo mucho a Maxi, Maxi para mí era como ese adulto copado, que le gustan los videojuegos, como cuando yo era pibito, y claro, realmente Maxi era eso, era como este chabón hipermea recopado, que habla con mi viejo un montón de jueguitos, después vino la Loaded, y yo ya no lo podía creer, se me partía la cabeza, tener la Loaded en mi casa era una locura, saber que eso se hacía acá en Argentina, y que también, en cierta forma, se hacía como cerca de lo que es casa, con gente que conocía, con gente que ya, en mi adolescencia, ya tenía junada hace un montón de tiempo, siempre supermea cerca de lo que era Loaded, de lo que era Malditos Nerds, un par de veces estuve la suerte del año pasado, ir al programa acá de los pibes, de Malditos Nerds también, y charlar, y pasar nuevas noches, comiendo grandes hamburguesas, y jugando jueguitos, también con Bucci, hace un año es eso, más o menos, hace un año, necesito ya, eso, ya, por favor, se los pido, por esas interacciones, o no sé por qué, me acuerdo que a fin del año pasado, se me acerca Maxi, y me dice, tipo, che, mirá, estamos planeando como una removida de contenido multimedia, digital, y estamos ampliando un poco el equipo, estaría buenísimo que te sumes, y yo por dentro llorando, yo por dentro, los videojuegos, creo que como todas las personas que estamos, que formamos parte de Malditos Nerds, son una parte hiper importante en nuestra vida, realmente lo es, más allá de que tal vez eres un laburo, y se encarga de otro lado, es una parte hiper, me importante, y de repente, ese adulto, que cuando yo era chiquito, era como el adulto designado de los videojuegos, en mi vida, me esté ofreciendo formar parte de un equipo, que además conocía bien de cerca, que le tenía un gran cariño, porque Rip y Illo, que ya los recontra, reconocía, siempre la mejor, siempre un cariño enorme, siempre nos cruzamos, esa reunión particular que tuvimos, de todos los equipos de la radio, y después cruzarnos en la radio, siempre una buena onda, y una alegría tremenda, de repente, eso, Maxi me ofrece sumarme al equipo, y yo me acuerdo que estaba re cagado al comienzo, de que era como, no, porque era como, bueno, está bien, sí, obvio que sí, porque es como jugar en el Barça, pibe, tipo, no me importa, te juego de lo que quieras en el Barça, aunque no sea mi posición ni nada, pero al mismo tiempo es como, uy, tengo menos periodismo de gaming, que la paratins, ¿entendés? Es como, oh Dios, niño, y al mismo tiempo, eso, es como saber, bueno, las personas que ya están en malditos, nadie está recontra-antianzada, yo tengo una personalidad bastante como, para mamá, 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 y como, uy, no quiero romperle las guindas a nadie, quiero poder adaptarme bien, y también como dice Juaco, fue como, perfecto, tenés que hacer un video de este tema, lo mandás acá, ¿verdad? Esto es un faxila, lo tenés que mandar, porque, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Bautismo de fuego, literal. Medio como en unas palmitas en el hombro, tipo, bueno, ve niño, ve, 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 no la cagés, fuimos para adelante, y hoy en día, lo dije el otro día, en uno de los 500 posts que puse por mi cumpleaños, puedo decir que, por más de que ahora todo se vaya al joraca, cumplí uno de mis sueños, que es por lo menos por un año, espero que siga muchísimo tiempo más, trabajé en el gaming, no sabés lo ridículo que sonaba eso, yo me acuerdo que se lo contaba a mis amigos con una emoción en el alma, chicos, fue posto uno de mis sueños de la vida, que estoy pudiendo hacer día a día, y junto a todos ustedes, que es una maravilla, que no podría pedir mejores compañeros de laburo, los quiero un montón, y es súper lindo hacer este trabajo con ustedes, siempre también lo que tal vez la gente no sabe, es como hablamos mucho también fuera del aire, y tal vez pido una mano a Ripit, coche, quiero hablar de este juego, tirame una punta, o coche, que se trata este anime, y yo esto, entonces, y siempre están los compañeros para darme una mano, entonces, yo estoy haciendo un curso intensivo zarpado, yo pensé, sabía un montón de videojuegos, hasta que empecé a laburar acá, y dije, ah, ok, no sé nada, tengo tanto para aprender, y por suerte tengo compañeros increíbles, que me enseñan bocha todos los días, así que para mí es un sueño, y yo ya estoy acá jugando regalado, es como, yo ya gané, mirá lo que hizo Max Vicio, porque yo no venía a este programa a emocionarme, yo no venía a este programa, yo acabo de poner un tema muy emotivo, y lo voy a dejar durante 5 segundos, para que, para que no salga el copyright, vamos, 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 enanitos verdes a pleno, vamos, qué lindo, qué lindo, nada, man, si quieren sacar como algo limpio en esto, si es que tienen que hacernos como, suena súper pedante decir, al final del día nosotros también somos personas, pero yo no, es esto, es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo, es poner el hombro, es bancarnos entre nosotros, es pedirnos ayuda, es alguna vez, alguna puteada, que se cosa, porque cuando, el bautismo solo no es de fuego, es estar abajo, de una tormenta de fuego todos los días, directamente, pero así sale el contenido, y es el contenido que ustedes ven en la web, es el contenido que ven en el canal de YouTube, entonces pasa lo que pasa con todo equipo, que está a pleno todos los días, ¿viste?, ¿alguna vez le escupió Oliver a la gaseosa Tomizaki, porque le mandó mal un centro? Pasa, son cosas que suceden, pero la verdad que estamos muy, muy contentos de seguir estando haciendo esto, yo sabía que esa pregunta había que guardarla, realmente me encanta, porque de vez en cuando no está mal, repasar todo esto, así que, Max Huicio, todos teníamos ganas de contarte, y lo que les propongo, es que para que este bloque, sea un cuadrito hermoso enmarcado, que lo puedan colgar en su corazón, vamos a ir ahora, a una pausa, y al regreso, empezamos a responder las cosas de las Islas de Sierta, entonces, es una cosa bastante falopa, que a ustedes tanto les guste preguntar, ¿qué isla desierta te llevas a una isla desierta? ¡No! ¿Cuál es el nombre de tu isla en una isla cuando vas a una isla?